Agenda de Objetivos, lección 1 La seguridad de la presencia de Jesús La seguridad de la salvación es algo con lo que muchos creyentes luchan. La Biblia ordena que nos examinemos y que nos aseguremos que estamos verdaderamente en la fe, para asegurarnos que no nos estamos engañando al pensar que somos verdaderamente salvos, cuando en realidad no lo somos. Pablo dice, Examinados a vosotros mismos si estáis en la fe, probados a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Segunda de Corintios 13.5 El apóstol Pedro dijo, Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Segunda de Pedro 1.10 La Biblia y la obra del teólogo Jonathan Edwards, quien lo he mencionado en otros videos, bien dicen que ser un verdadero creyente requiere más que solamente firmar un papel, caminar por el pasillo, ser bautizado y practicar actividades religiosas. Entonces, ¿de qué consta una experiencia verdadera de salvación? Primero, debe existir un reconocimiento personal de su propio pecado, la voluntad de arrepentirse del pecado y rendirse a la verdad de las escrituras que dice, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16.31 Y todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo. Joel 2.32 Una persona que ha hecho esto ha nacido de nuevo, como está escrito en Juan 3.3, y es regenerada por el Espíritu Santo, como está escrito en Juan 3.5, para no rechazar nuevamente el camino de Dios. Dos partes de evidencia vendrán con esta experiencia genuina de salvación. Primero, afectos piadosos que, segundo, producen un fruto piadoso. Sobre el primero, Edwards dice, La religión verdadera, si en gran parte, consiste en afectos santos. Es decir, quien cree en Cristo tiene un nuevo deseo que no tenía antes. La nueva creación en Cristo, como está escrito en 2 Corintios 5.17, Tiene nuevos afectos y hambre genuina de comida espiritual. Entonces, estos nuevos afectos se muestran en la vida del creyente de alguna manera. El apóstol Santiago preguntó, Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Santiago 2.14 La respuesta que Santiago busca es no. La fe verdadera que salva se manifestará en la vida de uno. Como dijo una vez un teólogo, Estamos salvados solo por la fe, Pero la fe que salva no está sola. Jesús dijo, Al árbol se le reconoce por su fruto. ¿Esto quiere decir que un cristiano verdadero no batallará con el pecado? Para nada. Pablo lo dice muy claramente en Romano 7, Donde nos describe su batalla con su vieja condición. Aún así, mientras batallas con un hábito pecaminoso en la vida, Que es lo que se espera de un cristiano, Vivir cómodamente con ese hábito pecaminoso y creer que no lo es, No debe ser. No necesitamos cuestionarnos si somos salvos. Debemos es examinarnos. Podemos tener la certeza de la salvación. Aceptar la voluntad de Cristo será seguida por las manifestaciones de santidad Que consecuentemente se convertirán en una nueva vida espiritual. Si percibes estos sucesos, Entonces te digo lo que Dios te está diciendo por medio de su palabra. Estas cosas os he escrito a vosotros, Que creéis en el nombre del Hijo de Dios, Para que sepáis que tenéis vida eterna, Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5, 13 Amigos, Dios quiere que tengamos la seguridad de nuestra salvación. No podemos vivir nuestra vida cristiana dudando, Y preocupándonos cada día por saber si realmente somos o no salvos. ¿Estás confiando solamente en Él para tu salvación? Si tu respuesta es sí, entonces eres salvo. Seguridad significa poner más allá de toda duda. Al creer la palabra de Dios de corazón, Puedes poner más allá de toda duda, El hecho y realidad de tu eterna salvación. Memoriza este versículo, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11 Y esto incluye la duda, Gózate en lo que la palabra de Dios te dice. Al hacer eso en lugar de dudar, Podemos vivir con confianza, Podemos tener la seguridad de la propia palabra de Cristo, De que el hecho de nuestra salvación nunca estará en duda. Nuestra seguridad se basa en el amor de Dios por nosotros, A través de Jesucristo. Una vez más vuelvo a mencionar a Judas, Versos 24 y 25 que dice, Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, Y presentarnos sin mancha delante de su gloria, Con gran alegría, Al único y sabio Dios nuestro Salvador, Sea gloria y majestad, Imperio y potencia, Ahora y por todos los siglos. Amén. Bien amigos, Como vemos es sencillo y podemos estar seguros de nuestra salvación. Al examinarnos como lo ordena la palabra, Recordemos, El que tiene al Hijo tiene la vida. La seguridad de la presencia de Jesús en su vida. Apocalipsis 3.20 dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Note que Jesús es el que está diciendo, Yo estoy a la puerta y llamo. No dice, Si alguno oye mi voz y cree, O si alguno oye mi voz y quiere, O si alguno oye mi voz y me invita, Simplemente dice, Si abre la puerta, Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La primera de Juan capítulo 5 versículos del 11 al 14, Nos dan una promesa preciosa. Dice así, Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, Vida eterna, Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, No tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes, Que creen en el nombre del Hijo de Dios, Para que sepan que tienen vida eterna, Y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La seguridad que tenemos en Jesús. La voluntad de Dios es perdonarnos y darnos vida eterna. Entonces, Si le hemos pedido perdón por nuestros pecados, Él nos ha oído, Y ha perdonado nuestros pecados, Y nos ha dado vida eterna en Jesucristo. Porque claramente dijo Dios, Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Y acabamos de leer que la voluntad de Dios es perdonarnos, La voluntad de Dios es darnos vida eterna. Si le pedimos perdón, Si le pedimos que nos salve, Si le pedimos que nos dé vida eterna, Entonces, Nos lo va a dar. Él nos ha oído, Y entonces ha perdonado nuestros pecados, Y nos ha dado vida eterna en Jesucristo. Podemos estar absolutamente seguros de esto, No por lo que sintamos, Sino porque está escrito en la palabra de Dios. Jesús dijo, El cielo y la tierra pasarán, Pero mis palabras no pasarán. La base de nuestra seguridad, Es la palabra de Dios, Y no nuestros sentimientos, O estados emocionales. A veces dependemos, Mucho en lo que sentimos, Dependemos en cómo nos sentimos, Y a veces sentimos, Que Dios está con nosotros, Y a veces no. Independientemente, De lo que sintamos, Lo que está escrito, Prevalece. La base de nuestra seguridad, Es la palabra de Dios, Y no nuestros sentimientos, O estados emocionales. Los cristianos vivimos por fe, Confiando en la fidelidad de Dios, En su palabra, Y no en nuestros sentimientos. Tenemos que entender la relación, Entre el hecho, La fe, Y los sentimientos. Lo primero que tenemos que entender, Es que, El hecho, Es algo establecido. Si yo creo en ese hecho, Que es aplicar la fe, Entonces, Voy a experimentar, Los sentimientos. En la filosofía del mundo, Es ver para creer, De acuerdo a la palabra de Dios, Es creer, Para ver, Porque primero creo, Y después experimento, Después compruebo. Veámoslo con el ejemplo, De la semilla. La semilla, Es el hecho. Se encontraron, En las pirámides de Egipto, Semillas de trigo, Que tenían dos mil, Tres mil años allí, Se les hizo la prueba del tiempo, Y se encontró, Que tenían, Tres milenios allí. Y es impresionante, Que cuando se sembraron, Que es, El paso de la fe, Germinaron, Y dieron fruto. Fíjese, Estuvieron, Allí almacenadas, Dos mil, Tres mil años, Sin dar fruto. ¿Por qué? Porque la semilla, Por sí sola, No va a dar fruto. La Biblia, La palabra de Dios, Es la semilla. La semilla, Es la palabra de Dios. La mayoría de, Nosotros, Hemos tenido, Desde niños, Una Biblia, En nuestra casa. Pero la Biblia, No hizo ninguna diferencia, Por sí sola. Alguien tuvo, Que habernosla compartido. En las cárceles, En Estados Unidos, Y en otras cárceles, Del mundo, Les dan una Biblia, A cada recluso, A cada preso, A cada interno, Que llega. Sin embargo, El tener la Biblia, No cambia nuestra vida. El creer, Lo que está escrito, En la Biblia, El leerla, Es lo que cambia, En nuestra vida, Y ese es, El segundo paso. Sembrar la semilla, Es un acto de fe. Leer la Biblia, Y creerla. Y entonces, Una vez que yo, Siembro la semilla, Los sentimientos, Vienen después, Porque vemos el crecimiento, Y se cosecha el fruto. Entonces, Una vez que creemos, Y que obedecemos, En correspondencia, A lo que creemos, Entonces vemos, Los milagros, De parte de Dios. Lo que Jesús, Hizo en nuestra vida, Desde que lo recibimos. Y es importante entender, Si se puede perder la salvación, Se puede deshacer, Lo que Jesús hizo en nosotros. Escuchemos esta interesante, Reflexión. ¿Puede un cristiano, Perder su salvación? Antes de responder esta pregunta, Debemos definir el término, Cristiano. Un cristiano, No es una persona, Que haya dicho una oración, O pasado al frente, O que haya crecido, En una familia cristiana. Mientras que, Cada una de estas cosas, Pueden ser parte, De la experiencia cristiana, No son las que hacen, A un cristiano. Un cristiano, Es una persona, Que ha recibido por fe, A Jesucristo, Y ha confiado totalmente, En él, Como su único, Y suficiente salvador. Lo evidenciamos, En Juan 3.16, Hechos 16.31, Y Efesios 2.8.9. Así que, Con esta definición, En mente, ¿Puede un cristiano, Perder la salvación? Quizá la mejor manera, De responder a esta importante, Y crucial pregunta, Es examinando, Lo que la biblia dice, Que ocurre en la salvación, Y entonces estudiar, Lo que implicaría, Perder la salvación. Estos son algunos ejemplos, Un cristiano es una nueva criatura, Dice el texto, De modo que, Si alguno está en Cristo, Nueva criatura es, Las cosas viejas pasaron, Y aquí todas, Son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5.17, Estos versos hablan, De una persona, Que se ha convertido, En una nueva criatura, Como resultado, De estar en Cristo, Para que un cristiano, Perdiera la salvación, La nueva creación, Tendría que ser, Revertida, Y cancelada. Un cristiano, Es redimido, Sabiendo que fuisteis, Rescatados de vuestra, Vana manera de vivir, La cual recibisteis, De vuestros padres, No con cosas corruptibles, Como oro o plata, Sino con la sangre preciosa, De Cristo, Como de un cordero, Sin mancha, Y sin contaminación, Primera de Pedro 1.18-19, La palabra, Redimido, Se refiere a una compra, Que ha sido hecha, A un precio, Que ha sido pagado, Para que un cristiano, Perdiera la salvación, Dios tendría que revocar, Su compra, Por la que pagó, Con la preciosa sangre de Cristo, Un cristiano, Es justificado, Justificados pues, Por la fe, Tenemos paz para con Dios, Por medio de nuestro Señor, Jesucristo, Romanos 5.1, Justificar, Significa, Declarar justo, Todos los que recibirán, Jesucristo como salvador, Son declarados justos, Por Dios, Para que un cristiano, Perdiera la salvación, Dios tendría que estar, Indeciso de lo dicho, En su palabra, Y retractarse, De lo que él declaró, Previamente, A un cristiano, Se le promete, La vida eterna, Porque de tal manera, Amó Dios al mundo, Que ha dado a su hijo, Unigenito, Para que todo aquel, Que en él cree, No se pierda más, Tenga vida eterna, Juan 3.16, La vida eterna, Es una promesa, De vida para siempre, Con Dios, Dios hace esta promesa, Cree, Y tendrás vida eterna, Para que un cristiano, Perdiera la salvación, La vida eterna, Tendría que ser retirada, Si a un cristiano, Se le ha prometido, Vivir para siempre, Como entonces, Puede Dios romper, Esta promesa, Quitándole la vida eterna, A un cristiano, Se le garantiza, La glorificación, Dice el texto, Y a los que predestinó, A estos también llamó, A los que llamó, A estos también justificó, Y a los que justificó, A estos también glorificó, Romanos 8.30, Como lo aprendimos, En Romanos 5.1, La justificación, Es declarada al momento, De la fe en Cristo, De acuerdo a Romanos 8.30, La glorificación, Está garantizada, Para todos aquellos, A quienes Dios justifica, La glorificación, Se refiere, A un cristiano, Recibiendo un perfecto, Cuerpo glorificado, En el cielo, Si un cristiano, Pudiera perder la salvación, Entonces, Romanos 8.30, Sería un error, Porque Dios no podría, Garantizar la glorificación, Para todos aquellos, A quienes el predestinó, Llamó, Y justificó, Podría compartirles, Muchas más ilustraciones, De lo que ocurre, En la salvación, Sin embargo, Aún estas pocas, Hacen abundantemente, Claro que un cristiano, No puede perder la salvación, La mayor parte, Si no todo lo que la Biblia, Dice que ocurre, A una persona, Cuando recibe a Jesucristo, Como salvador, Sería invalidado, Si la salvación, Pudiera perderse, La salvación, No puede ser revertida, Un cristiano, No puede ser, Descreado, Como nueva criatura, La redención, No puede ser, Desecha, La vida eterna, No puede perderse, Y seguir considerándose, Como vida eterna, Sería vida temporal, Si un cristiano, Perdiera la salvación, Dios tendría, Que retractarse, De su palabra, Y cambiar de parecer, Dos cosas, Que la escritura, Nos dice, Que Dios jamás hace, Pero entonces, Vemos que hay, Objeciones y argumentos, En contra, Muy frecuentes, A la creencia, De que un cristiano, No puede perder la salvación, Una es, Que hay de aquellos, Que son cristianos, Y continuamente, Viven una vida inmoral, Y la otra es, Que pasa con aquellos, Que son cristianos, Pero luego, Rechazan la fe, Y niegan a Cristo, El problema, Con estas dos, Objeciones, O preguntas, Es la suposición, De que son cristianos, Primero, La Biblia declara, Que un verdadero cristiano, Ya no continuará, Viviendo una vida inmoral, Miren el texto, Todo aquel que permanece en él, No peca, Todo aquel que peca, No le ha visto, Ni le ha conocido, Primera de Juan 3, 6, Segundo, La Biblia declara, Que alguien que se separa de la fe, Demuestra que realmente, Nunca fue un cristiano, Dice el texto, Salieron de nosotros, Pero no eran de nosotros, Porque si hubiesen sido de nosotros, Habrían permanecido con nosotros, Pero salieron, Para que se manifestase, Que no todos son de nosotros, Primera de Juan 2, 19, Amigos, Definitivamente, Un verdadero cristiano, No puede perder la salvación, Nada puede separar, A un cristiano, Del amor de Dios, Está en Romanos 8, 38, 39, Nada puede arrebatar, A un cristiano, De la mano de Dios, Dice la Biblia, Y yo les doy vida eterna, Y no perecerán jamás, Ni nadie los arrebatará, De mi mano, Mi padre que me las dio, Es mayor que todos, Y nadie las puede arrebatar, De la mano de mi padre, Juan capítulo 10, Versos 28 al 29, Dios quiere y tiene el poder, Para garantizar, Y mantener la salvación, Que él nos ha dado, Judas 1, 24, 25, 25, Dice, Y aquel que es poderoso, Para guardaros sin caída, Y presentaros sin mancha, Delante de su gloria, Con gran alegría, Al único y sabio Dios, Nuestro salvador, Sea gloria y majestad, Imperio y potencia, Ahora y por todos los siglos, Amén. En conclusión, Debemos diferenciar, La manera en que recibimos salvación, De la manera, Como debemos vivir, Delante de Dios, Desde el momento en que recibimos a Cristo en el corazón, Cuatro hechos definitivos sucedieron, El primer hecho definitivo e irreversible e indubitable, Es que Jesucristo entró en nuestra vida, Aquí lo dice Jesús, Y aquí está escrito, Y esto no se puede cambiar, He aquí yo estoy a la puerta y llamo, Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Entraré a él y cenaré con él y él conmigo, Si usted le abrió la puerta, Si usted recibió a Jesús, Jesús entró en su vida, Segundo hecho definitivo, Indubitable, irreversible, Nuestros pecados fueron perdonados, Colosenses 1.14 dice que en Jesús, Tenemos redención por su sangre, El perdón de pecados, Tercer hecho definitivo, Indubitable, irreversible, Es que llegamos a ser hijos de Dios, Juan 1.12 dice, Más a todos los que le recibieron, A los que creen en su nombre, Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Es como cuando alguien embaraza a su esposa, Ya la embarazón, Es algo que no se puede revertir, Es algo que ya está allí, Y se puede interrumpir, Mediante el acto cobarde del asesinato, Que llaman aborto, Pero la vida ya está ahí, Ya no se puede echar vuelta para atrás, Ya se inició el proceso, De igual manera, Cuando recibimos a Cristo, Llegamos a ser hijos de Dios, Porque fuimos engendrados por Dios, Y el cuarto hecho definitivo, Irreversible e indubitable, Que comenzó en nuestra vida, Es que hemos empezado una vida nueva, Dice 2 Corintios 5.17, De modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es, Las cosas viejas pasaron, Y aquí todas son hechas nuevas, Y a veces, Hay quienes reciben a Cristo, Y nada pasa en sus vidas, A mi me han dicho, Es que yo recibí a Cristo, Y pasaron años, Y nunca pasó nada, He conocido a otros que me han dicho, Yo recibí a Cristo, Hice la oración, Pero no pasó nada, Recuerden, La relación entre el hecho, La fe y los sentimientos, Sin fe es imposible agradar a Dios, Y la fe viene por el oír, Y el oír por la palabra de Dios, Le cuento brevemente, Un testimonio de dos personas, Que vivían juntas, Las dos personas, Fueron a una conferencia, A escuchar el testimonio, De un hombre que Dios rescató, De las drogas y del pandillerismo, Monique Cruz, Y este hombre, Llamó, A quienes quisieran recibir a Cristo, Y las dos personas, Pasaron, Las dos personas recibieron a Cristo, Sin embargo, Después de ese suceso, Una de las dos personas, Empezó a ser discipulada, Por algunos hermanos y familiares, Mientras que la otra persona, Simplemente, No volvió a escuchar nada más, No volvió a tener relación con el otro, Y simplemente siguió con el curso de su vida, Esta persona, Que empezó a recibir la palabra de Dios, Se convirtió, Se bautizó, Empezó a servir a Dios, Mientras que la otra, Continuó su vida, Durante cerca de 18 años, En ese tiempo, Tuvo un hijo, Y ese hijo, Cuando ya tuvo 17 años, Conoció a Cristo, Y fue con la mamá, Y le dijo, Mira, Estoy yendo a un grupo, Y llevó a la mamá al grupo, Y entonces, Ella, Tuvo un reencuentro con Cristo, Y empezó, Empezó a estudiar la palabra de Dios, Y se bautizó, Y empezó, A crecer, Y se consagró, Y empezó a servir a Dios, Unos tres años después, Ese mismo, Predicador, Nicky Cruz, Visitó de nuevo, La ciudad de México, Y esta persona, Lo fue a ver, Y le hizo una carta, Diciéndole que valía la pena, Lo que estaba haciendo, Porque, Ella tardó 20 años, Para realmente, Poder, Entregarle su vida a Cristo, Pero lo que había hecho, 20 años atrás, Si había, Hecho una diferencia, En su vida, Y lo que nos cuenta, Es que, Nicky Cruz, Leyó la carta, Lloró, Y le dijo, Que, Estaba a punto de, Ya renunciar, Y de dejar de hacer, Las giras que hacía, Por todo el mundo, Porque, Mucha gente recibía a Cristo, Pero no veía, Ningún avance, No veía vidas convertidas, Ahora, ¿Cuál fue la diferencia, Entre estas dos personas, Que vivían, Juntas, Y que una, En menos de seis meses, Ya estaba entregada, A Cristo, Y la otra, Tardó 20 años, La diferencia, Fue, La fe, La diferencia, Fue, Que la palabra de Dios, Fue impartida, A la vida de esa persona, Mientras que la otra persona, Como rompió relación, Con esta, Nunca más, Tuvo, Ninguna relación, De ahí, La importancia, De que si, Recibe a alguien, A Cristo, Y no es alimentado, Con la palabra de Dios, Se puede quedar así, Por años, Y esa vida nueva, Es, Retrasada, Sin embargo, Cuando somos conscientes, De eso, Si yo recibía a Cristo, Entonces yo tengo que, Aplicarme con la palabra de Dios, Y sobre todo, Si yo he ganado a alguien, Para Cristo, Es mi responsabilidad, Sembrar la palabra, Sembrarla en su vida, Para que dé fruto, Y entonces, Pueda crecer, Y pueda vivir, En esa nueva vida, Porque Jesús dijo, Cuál es el tipo de vida, Que quiere para nosotros, En Juan 10, Él dijo, El ladrón no viene, Sino para hurtar, Y matar, Y destruir, Yo he venido, Para que tengan vida, Y para que la tengan, En abundancia, La seguridad, En Cristo, Vamos a repasar, El hecho, La fe, Y los sentimientos, Vamos a ilustrarlo, Con un tren, La orden de Dios, Es el hecho, El mandamiento de Dios, Es el hecho, Son las obras, Y las palabras de Dios, La fe, Se basa, En los hechos de Dios, Si yo creo, La orden de Dios, Y la obedezco, Porque fe, Es obediencia, A lo que Dios, Ha dicho, Es una acción, Obediente, A la palabra de Dios, Entonces, Voy a experimentar, El milagro, Y la transformación, Y los milagros de Dios, En mi vida, Es importante, Tener esto, Con claridad, Estamos seguros, En Cristo, Juan 10, 27 al 29, Jesús dijo, Mis ovejas, Oyen mi voz, Y yo las conozco, Y me siguen, Y yo les doy, Vida eterna, Y no perecerán jamás, Ni nadie, Las arrebatará, De mi mano, Mi Padre, Que me las dio, Es mayor que todos, Y nadie, Las puede arrebatar, De la mano de mi Padre, Que maravilloso, Está diciendo, Jesús, Que el nos tiene, En su mano, El nos tiene, Así, Seguros, En su mano, No hagan de cuenta, Que esta es la mano de Cristo, Pero luego dice, Que nadie las puede arrebatar, De la mano del Padre, O sea, Que el Padre, Nos tiene, Sostenida, O tiene, Cubierta, La mano de Jesús, Tenemos una doble protección, Nada, Ni nadie, Nos puede apartar, Del amor de Dios, Que es en Cristo Jesús, Esto nos lo dice, Romanos 8, Del versículo 8, Al 39, Por lo cual estoy seguro, De que ni la muerte, Ni la vida, Ni ángeles, Ni principados, Ni potestades, Ni lo presente, Ni lo porvenir, Ni lo alto, Ni lo profundo, Ni ninguna otra cosa creada, Nos podrá separar, Del amor de Dios, Que es en Cristo Jesús, Podemos estar seguros, De que Dios, Es fiel, Para guardar, Nuestro depósito, Hasta el final, Nuestra seguridad en Cristo, En medio de la adversidad, Iba en un pequeño avión, Y de repente, El motor del ala, Se incendió, Y explotó, El aceite, Hirviendo, Se derramó, Por todo el lado derecho, Del avión, Y comenzamos a caer, En picada, A lo que creíamos, Sería nuestra muerte, Me sentí muy mal, Por una mujer sentada, Al otro lado del pasillo, Estaba total, E incontrolablemente histérica, Pero yo estaba tranquilo, Completamente tranquilo, Aún sabiendo, Que iba a morir, Estaba listo, Para ver a mi creador, No nos estrellamos, No morimos, La caída en picada, Apagó el fuego, El piloto retomó el control, Puso a funcionar, El otro motor, E hicimos un aterrizaje, De emergencia, En un campo, Esa experiencia, Me hizo reflexionar, En que si uno, Tiene suficiente fe, Puede manejar, Las dificultades, Sabiendo que, Con una perspectiva eterna, Todo va a estar bien, En Lucas 21, Leemos, Y en la tierra, Habrá angustia, Y confusión, Ante el bramido del mar, Y de las olas, Desfalleciendo, Los hombres, A causa del temor, Lo que estamos viendo, Es una predicción, De que en estos últimos días, La gente tendrá miedo, Los corazones de los hombres, Están desfalleciendo, Y eso incluye a las mujeres, Porque se olvidan, De su identidad, Y su propósito, Vendrán aflicciones, Yo he pasado, Yo he pasado, Por la muerte, De mi esposa, Y la de una hija, He visto los problemas, Que el divorcio, Trae consigo, Hay hijos, Y nietos, Que van por mal camino, Hay discapacidades, Enfermedades, Lesiones, A la persona, Que es débil, Y temerosa, De corazón, Le digo, Sea paciente, Con usted misma, La perfección, No se logra, En esta vida, Sino en la próxima, No exija, Cosas, Que no sean razonables, Pero, Exíjase a usted mismo, Mejorar, Al permitir, Que el Señor, Los ayude con eso, Él marcará, La diferencia, Estoy muy agradecido, Por el Evangelio, De Jesucristo, Que me permite, Ese tipo de fortaleza, En estos tiempos, Tumultuosos, La seguridad, Que tenemos en Cristo, Cada verdad, Declarada a continuación, Está basada, En las citas, Del Evangelio de Juan, Referidas, Cree, De todo corazón, Cada verdad, Confiesa cada verdad, En voz alta, Usa, Estas verdades, Como acciones de gracias, En tus oraciones, Pide a Dios, Que cada una, De estas verdades, Se hagan realidad, En tu vida, Somos, Hijos de Dios, Porque Dios, Nos dio el poder, Al creer en Cristo, Y recibirlo, Juan 1, Del 11 al 12, Jesucristo es Dios, Y es poderoso, Y hace milagros, Para reafirmar nuestra fe, Juan 1, 47 al 51, Y 2, 11, 23, Podemos acercarnos, A Jesús, Con toda confianza, Y pedirle milagros, Él hará milagros, Por nosotros, Como dicen, Juan 2, Del 3 al 10, Por creer en Jesucristo, Tenemos vida eterna, Y no nos perderemos, Juan 3, Del 14 al 16, Y el 36, Al creer en Jesús, No somos condenados, Juan 3, 17 al 18, Al hacernos, Jesucristo, Milagros, Por creer en Él, Nuestra familia, También llega a creer, Juan 4, Del 46 al 53, Por creer en Jesucristo, No seremos condenados, Hemos pasado, De muerte a vida, Lo dijo Jesús, En Juan 5, 24, Creer en Jesucristo, Implica creer a Moisés, Creer lo que está escrito, En la Biblia, Como dicen, Juan 5, 46, Todo lo que está escrito, En el Antiguo Testamento, Es acerca de Jesús, Jesús es el centro, De toda la Biblia, Por creer en Jesús, Estamos haciendo la obra de Dios, Somos saciados totalmente, Y seremos resucitados, En el día final, Tal como lo dice, Juan 6, Del 28 al 29, Juan 6, 35, Y Juan 6, Del 37 al 40, Nosotros queremos suavizar, La realidad de la muerte, No queremos hablar de ella, Algunos no queremos pensar en ella, Así que nos hacemos cirugías cosméticas, Y mientras, Continúa la búsqueda frenética, De la mística fuente de la juventud, Pero esta noche, No quiero recurrir a los psicólogos, Sociólogos, O estudiantes de medicina, Sino a la Biblia, ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? La Biblia dice en Ecclesiastes 3, 2, Hay un tiempo para nacer, Y un tiempo para morir, Está establecido que el hombre muera una sola vez, Y después de esto el juicio, La muerte está acompañada de tantas incertidumbres, Y nos preguntamos, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero citar un pasaje de Amós capítulo 4, Que dice, Prepárate para encontrarte con Dios, Y quiero preguntarte esta noche, ¿Estás preparado para morir? La Escritura dice que el deseo de Dios es que todos sean salvos, Él lo desea tanto que entregó a su Hijo a morir en la cruz por ti, Ahora bien, cuando Jesucristo murió en la cruz, Eso fue un juicio, Dios juzgó a Cristo en tu lugar, Y Jesús, siendo quien fue, Pudo soportar el infierno por ti, Él hizo eso por ti, Porque te ama, Ahora Dios dice que debes arrepentirte de tus pecados, Y recibirlo en tu corazón, Arrepentimiento es cambiar, Cambiar tu mente hacia Dios y hacia ti mismo, Viéndote a ti mismo como un pecador, Y viendo la santidad y la justicia de Dios, Mirando a la cruz de Cristo, Y aceptando que Él murió por ti, Luego lo segundo que debes hacer es creer, Esa palabra significa más que sólo creer en tu mente, Significa comprometerte, Totalmente a Cristo como Salvador y Señor, Y lo tercero, Es que tú debes estar dispuesto a seguirlo, Y servirle, ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Estás listo? Sí, tú tienes que elegir, Tienes que hacer una elección entre algunas cosas que están mal en tu vida, Y tienes que tomar una decisión con Cristo, Un cambio radical debe ocurrir, Antes de que puedas entrar en el cielo, Antes de que puedas ser aceptado por Dios, Tú dirás, Bueno, ¿Qué tengo que hacer? Debes arrepentirte de tus pecados, Tú te arrepientes y crees, Crees en Cristo, Y lo recibes en tu corazón y dices, Señor Jesús ven a mí, Y Él va a venir, Tú no tienes mucho tiempo, Tú estarás en la eternidad, Y la decisión que tú tomes esta noche, Puede decidir dónde estarás, ¿Conoces a Cristo? ¿Estás listo? Jesús dijo, Yo soy la resurrección y la vida, El que cree en mí, Aunque muera, Y vivirá, Y vivirá, El desarrollo en Cristo, Y la palabra de Dios, Primero, Visualizando la vida cristiana, Solo en Cristo, Cristo, C-R-I-S-T-O, Centrados en Cristo, No en el hombre, No en las doctrinas humanas, No en las filosofías humanas, No en las denominaciones, No en las personalidades, En la persona de Cristo, ¿Cómo hacemos esto? Es un acróstico, Cristo, C-Conozca a Jesucristo, Personalmente, Tenemos un curso, Que se llama, La persona de Jesucristo, Recurra, A la Biblia, Diariamente, Tenemos otro curso, Que se llama, Jesucristo y la Biblia, C-R-I, Instruyase en la mayordomía, Hay otro curso, Que se llama, Jesucristo y la mayordomía, Ese, Sea lleno del Espíritu Santo, Tenemos otro curso, Muy interesante, Y muy profundo, Sobre Jesucristo, Y el Espíritu Santo, T, Testifique a otros de Cristo, Tenemos también un curso, Que se llama, Jesucristo y la evangelización, O, Ore a Dios, Por usted y los demás, Tenemos otro curso, Acerca de Jesucristo y la oración, Cristo, C-R-I-S-T-O, Conozca a Jesucristo, Personalmente, Recurra a la Biblia, Diariamente, Instruyase en la mayordomía, Sea lleno del Espíritu, Testifique a otros de Cristo, Ore a Dios, Por usted y los demás, El curso, Enseñando a Jesucristo, Está centrado en la persona de Jesús, Y sus enseñanzas, Son doce módulos, La persona de Jesucristo, El creyente, El Espíritu Santo, La vida abundante, La oración, La Biblia, La obediencia, La evangelización, La mayordomía, El trabajo, La gran comisión, Y el discipulado, La relación de la palabra de Dios, Con nuestra vida, Nuestra relación con la palabra de Dios, Se puede simbolizar, Pues con la mano, El dedo meñique, Representa oír, El dedo anular, Representa leer, El dedo cordial, Representa estudiar, Escribir, El dedo índice, Representa memorizar, Y el dedo pulgar, Representa hacer, La aplicación, Debe hacerse, Con cualquiera, De las otras cuatro acciones, Para retener, O tomar, La palabra de Dios, La retención, Más débil, Es cuando solamente, Oímos, Y meditamos, El meñique, Y el pulgar, Trate usted, De sostener un libro, Con estos dos dedos, Pues, Si lo puede sostener, Pero, Cualquier, Fuerza contraria, Va a hacer, Que, Se caiga, Así pasa, Con nuestra vida, La retención eficaz, Es cuando, Oímos, Leemos, Estudiamos, Escribimos, Memorizamos, Y hacemos, Esto es, Aplicamos, La palabra de Dios, En nuestra vida, La importancia, De poner, Por obra, La palabra de Dios, Dice, Mateo 7, Del 24, Al 27, Cualquiera, Pues, Que me oye, Estas palabras, Y las hace, Le compararé, A un hombre prudente, Que edificó, Su casa, Sobre la roca, Descendió lluvia, Y vinieron ríos, Y soplaron vientos, Y golpearon, Contra aquella casa, Y no cayó, Porque estaba, Fundada, Sobre la roca, Pero cualquiera, Que me oye, Estas palabras, Y no las hace, Le compararé, A un hombre insensato, Que edificó, Su casa, Sobre la arena, Y descendió lluvia, Y vinieron ríos, Y soplaron vientos, Y dieron, Con ímpetu, Contra aquella casa, Y cayó, Y fue, Grande, Su ruina, Santiago 1, Del 22, Al 25, Dice, Pero sean, Hacedores de la palabra, Y no tan solamente, Oidores, Engañándose a ustedes mismos, Porque si alguno es oidor de la palabra, Pero no hacedor de ella, Este es semejante al hombre, Que considera en un espejo, Su rostro natural, Porque él se considera a sí mismo, Y se va, Y luego olvida como era, Mas al que mira atentamente, En la perfecta ley, La de la libertad, Y persevera en ella, No siendo, Oidor olvidadizo, Sino hacedor de la obra, Este será, Bienaventurado, En lo que hace, Música, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Disipulado es que tú enseñes a otro a ser lo que tú eres en Cristo. Memoriza la frase. Disipulado es que tú enseñes a otro a ser lo que tú eres en Cristo. Pero, ¿qué eres en Cristo? Supongamos que yo soy nuevo en Cristo, entonces, si quiero que me disipules, lo lógico es que quiero aprender a cómo conectarme de verdad con Dios. Muéstrame con tu Biblia cómo y en qué circunstancias te ha hablado Dios. Me gustaría verte orando y también saber cómo y cuándo respondió Dios a tus peticiones. Uno de los mandamientos más apremiantes del Señor Jesús es que prediquemos el Evangelio y hagamos discípulos. Entonces, enséñame cómo predicar de manera efectiva y no solo me enseñes, vamos juntos y déjame ver cómo lo haces. Ayúdeme a trazar un plan para predicar y buscar yo también a alguien para disipular. No quiero que la obra de Dios muera conmigo, sino que continúe aún después de que yo me haya ido de este mundo. ¿Lo notaste? El discipulado real solo se puede llevar a cabo por alguien que de verdad vaya siguiendo al Señor Jesús. Y es lógico, nadie recomienda algo que no funciona. Todos queremos que nos enseñe a alguien que de verdad vaya siguiendo al Señor Jesús. ¿Has estado leyendo la palabra de Dios? ¿Te has estado conectando con el Señor en oración? ¿Has estado aprendiendo y practicando el camino romano? Empieza ya a orar porque el Señor te dé un discípulo. Vamos adelante.